Una Cheyenne 90 se ve por el Boulevard Bajita se ve pasar, una 38 carga por si se quieren pasar Un sajudas en el pecho siempre me miran usar, es el que a mi me cuida Por donde quiera andar, me protege de envidia Un tequila de los finos son los que me ven tomar, me gusta muy bien gastar Lujo, ropa de marcar, eso me irán usar Y vámonos con todos los poderes, compa Junior H Y que siga la mata Recordos tengo grabados en Jalisco, Bantallé, de valor yo me agarré No había casi pa' comer, ahora ya me superé Soy etal y muchos amigos ya me han de conocer Aventaba más poderes, no me gusta esconderme Los doy de esos corrientes Chicagorradico muchas veces ya me le he rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me divierto por un rato Saludos pa' la familia, saben que cuentan conmigo Aquí estoy, nunca les fallo Me olvido a mi primo tronco Hasta el cielo, un abrazo